de mayo, la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por daño moral y que en la resolución fueron ampliados los efectos de la misma. En el comunicado, Luis de Llano expone que impugnará el caso en busca de justicia, pues declara que este proceso, desde su punto de vista, ha tenido irregularidades, entre otras cosas se lee. Deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio y que por el momento, en vista de la reciente resolución, agotaré los medios de impugnación a los que tengo derecho para que finalmente se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de justicia, señala Luis de Llano en este texto. Con respecto a su sentencia, también indica lo siguiente, a pesar de que existe en el juicio seguido en mi contrasentencia de primera y segunda instancia, no constituyen cosa juzgada y por tanto nada en lo que en ella se refiere o contiene puede ser considerado verdad jurídica. Ello atento a múltiples violaciones, irregularidades e ilegalidades presentadas durante el proceso y sobre las cuales me he abstenido a hacer comentario alguno. Lo anterior por los intereses oscuros y perversos que actúan en mi contra, señala Luis de Llano, que resultan evidentes por ante los calificativos de conducta reprobables y referidas en los medios de comunicación, pero que de ninguna manera ni los he cometido, pues tampoco han sido demandados o reclamados en el proceso legal que enfrento. Así mismo, Luis se contrapone a Sasha Sokol, quien en su comunicado hizo referencia a la reforma al Código Penal Federal aprobada a inicios de mes, donde se establece que los delitos sexuales contra menores de edad ya no prescriben. Al respecto escribió, dichas reformas establecen que la prescripción de un delito cometido en contra de una víctima persona menor de 18 años comienza a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 bis, 204 y 209 bis. Serán imprescriptibles mismos que no completan ni describen el abuso sexual, sino que contemplan los delitos de pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia, conductas sellas de las cuales no tengo nada que ver, ni las he cometido de manera, ni en momento alguno de mi vida. Dice muy puntual Luis de Llano lo anterior, aclara también para evitar desinformar al público en general y evitar con ello que se produzca daño alguno, son las palabras de Luis de Llano. Hasta el momento Sasha no ha vuelto a emitir alguna actualización sobre este caso o una respuesta al comunicado de Luis de Llano. Así las cosas. 10 con 12, tiempo del tiempo.